17 agosto, 2018 Redacción Aumentar Tamaño de texto Pasadas las 15 horas de este viernes en Boulevard Cuaunauac en dirección a Cuautlaca Así al llegar al crucero de Tejalpa un joven repartidor de la empresa de comida rápida KFC murió atropellado por un auto Según testigos, el joven identificado como Javier de 19 años de edad fue embestido por un auto amarillo, cuyo conductor logró darse a la fuga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!